vamos a hacer una oración arcángel miguel para los casos difíciles con tu intención en este momento y comenzamos arcángel miguel valiente guerrero de la luz y protector divino me acerco a ti con humildad y confianza en busca de tu ayuda en este momento de gran dificultad sé que tu presencia es la esencia misma de la fortaleza y la seguridad y te invoco para que intercedas en este caso tan complicado que enfrento con tu espada de luz azul arcángel miguel disipa las tinieblas que rodean esta situación difícil corta con tu poder divino cualquier lazo negativo eliminando obstáculos y brindando claridad y protección a todos los involucrados salmo 34 17 clamaron los justos y el señor los oyó y los libró de todas sus angustias arcángel miguel escucho mi clamor en este momento angustia y dificultad libra mi camino de obstáculos ilumina mi sendero y brindame la fuerza necesaria para superar estos desafíos te encomiendo arcángel miguel la resolución de este caso difícil que tu presencia divina inspire soluciones positivas guiando mis pasos y los de aquellos involucrados hacia la armonía y bienestar confiando en tu poder protector agradezco tu intervención arcángel miguel que tu luz azul envuelva esta situación disipando la oscuridad y guiándonos hacia la victoria sobre las adversidades así sea así cha es amén gracias 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 y a a Gracias.